Siempre cuando llueve, las obras que traemos en proceso se detienen un poco. Lógicamente depende de la intensidad de la lluvia, es la cantidad de pavimentos dañados que tenemos. Pero seguimos trabajando en el programa de bacheo que es permanente y en la conclusión de las obras que traemos ahorita en proceso. Ya estamos a punto de terminar el último trimestre del año. ¿Se ha aplicado el presupuesto? ¿Cómo se ha avanzado en el duro de pavimentación? Sí, el presupuesto de obra ya casi está cerrado. Están ahorita en proceso algunas licitaciones que nos acaban de autorizar un recurso adicional y que son para que se terminen en diciembre. Son alrededor de unas 15 obras que van a estar en construcción. Pero que son obras muy rápidas. Tenemos unos caídos precisamente aquí en la colonia Las Granjas, en la calle Carlos Cantú, donde ahorita hay un socavón. Ese ya se autorizó para rehabilitarlo. También en la colonia El Maestro. Vamos a hacer otro caído que está ahí, en el centro. Algunas techumbres en algunas escuelas. Entonces son obras muy rápidas que pretendemos terminar en diciembre. Gracias. Gracias.